¿Se lee filosofía? ¿Cuántos libros de filosofía ha leído? ¿Cuál es el más reciente? ¿Le gustó? ¿Le aportó algo? ¿Utiliza lo aprendido? La filosofía es una asignatura impuesta en el bachillerato de España por presión política de los filósofos, no por necesidad de la mayoría de los padres. La mayoría de los alumnos no sienten interés por el estudio. La filosofía no es una de las asignaturas más agradables, salvo que así lo quiera el docente y salvo que al alumno le guste memorizar. Durante el curso, el docente suele recomendar la lectura de libros y en algunos casos se lee el libro de filosofía de moda para atraer a los alumnos a esta supuesta disciplina. En España se lee poco. Lo que más se suele leer son libros de novelas, según la página de internet del Ministerio de Cultura. En esta página se puede leer cómo los libros de filosofía bajan en la edición menos del 10%. El científico que está acostumbrado a leer textos de ciencia probablemente se sienta extrañado ante un texto filosófico donde las teorías divagan, no convergen, hay ausencia de datos, teoría, carecen de fórmulas, conclusiones y es un mero comentario histórico, sociológico, ético de la ciencia. Quizá las razones por las que no se suele leer filosofía son el lenguaje y los conceptos filosóficos son poco comunes, inútiles, arcaicos, para la vida diaria o profesional. Cada filósofo define los términos que utilizamos todos a su manera. De este modo, si leer la obra de un pensador es difícil, más difícil lo tiene el lector que necesita tener un diccionario del filósofo. Si cada filósofo tiene su propio sistema filosófico o está adherido a uno, hace más difícil entenderle si no se entiende su sistema filosófico. ¿Merece la pena leer filosofía? Pues depende. Si a uno le gusta y tiene tiempo, puede ser interesante. Considero que un matemático, físico, lingüista, jurista o religioso le puede resultar ajeno y bastante inútil, salvo que éste quiera reforzar su posición, sobre todo en el campo de las religiones, a pesar de que la religión y la filosofía no se llevan bien. Actualmente hay una variada oferta de lecturas más recomendables e interesantes que la absurda filosofía, debido al avance imponente de las matemáticas, las ciencias, la técnica y las humanidades. Cada década o cada 50 años surgirán nuevos pensamientos sobre las ciencias y humanidades, llevados a cabo por los filósofos, que no habrán aportado absolutamente nada a la sociedad, salvo rellenar libros con palabras incomprensibles que servirán para ponerse en estanterías, donde irán acumulando polvo, donde nadie los leerá y sería mejor colocar libros de ciencia o humanidades. No tiene sentido leer filosofía, puesto que se produce un contraste entre la utopía descrita por los pensadores y la realidad. Tampoco merece la pena leer filosofía, pues son meros comentarios, meros análisis. La sociedad actual está más ocupada en trabajar o buscar trabajo decente, en satisfacer sus necesidades primarias, en soportar a la clase política o religiosa, en jugar a videojuegos, comer, divertirse, emborracharse, que en leer complicados textos que no conducen a esa persona a salir de su crisis o a mejorar su estilo de vida. ¿Alguien ha leído las obras completas de Aristóteles? Tomás de Aquino, Schopenhauer, Hegel, Ortega y Gasset, Gustavo Bueno, Enrique Cierno Calván, Wittgenstein... Sin perjuicio de que algunos se han contradicho en vida y por escrito, casi todos han sido criticados o destrozados por sus coetáneos, sus discípulos o sus sucesores. Así de maja es la filosofía. En definitiva, cada grupo social va a leer lo que le interesa. Es decir, un político va a leer sobre política, un economista sobre economía y un religioso sobre religión y un científico sobre ciencia. Por estas razones, no merece la pena leer filosofía, ni se lee, ni se debe hacer. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quiere saber más sobre mi libro, puede escribirme y se lo envío. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!